¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la inestimable compañía del Lauriel. ¡Holi! Soy inestimable. Sí, la compañía. Y yo soy el Fangor, dueño del canal. ¿Me recordaréis en el capítulo anterior, de alguna forma, poseímos el cuerpo de la doctora...? Esto está quedando muy bien, continúa. Eso. Ahora controlamos a la doctora. ¡No hay palabras buenas! Nos hemos despertado con nuestra mente dentro del cuerpo de la doctora y la estamos moviendo como si fuera un roboto gigante. ¿Ves que había palabras buenas? ¿Ves que las había? Venga, tira para adentro. Mientras esto carga, por cierto, es San Juan, mientras estamos grabando esto en Barcelona. Y es probable que parezca que en la calle estamos en zona guerra. Esperemos que no. Es media tarde, estas cosas suelen ocurrir por la noche, pero es algo que no podemos evitar. ¿Salvamos la vida a este señor? ¿O eso creemos? Porque la enfermera está mirando el gotero un poco como si fuera un león hambriento. La enfermera sabe perfectamente lo que hace. Se le nota en el garbo, en el brío y en la ilusión que le pone al tocar el gotero. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Conseguir otras siete alergias nuevas, posiblemente? Durante un momento habrá sonado el sonido duplicado. Perdón. A ver, ¿esto lo miramos? Aquí fue donde decimos dejarlo, creo. Tenemos que entrar en la consulta de Fuller. Distraer a Donovan, cortar el agua. Lo cual no nos gustaba porque implicaba que una enfermera tuviera que discutirse con la jefa de enfermeras. Se rompió la espalda en un accidente en los muelles. ¿Haciendo qué? Pero si no entran barcos. Ah, la base ballenera. ¿Qué me pasa? ¿De qué está hablando? Ah, doctora, ¿es usted? Sí, soy la doctora Colden. Cuénteme qué ha pasado. Es la vieja base ballenera B. Vale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vio allí? Nada, nada en absoluto. El suelo estaba podrido, se hizo bajo mis pies y caí. ¿Y así se rompió la espalda? ¿Bude? No lo sé. Perdió el conocimiento. Ah, vale, ok. Pero quiero preguntar sobre los contrabandistas. Solo tengo que dormir un poco más, ¿vale? Pues no me dice nada de los contrabandistas. ¿Qué será hacer? ¿Por qué no me han informado de su ingreso? ¡Ah, Irene Sanders! El informe describe el estado en que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que le administraron. Fuller añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado a la ala psiquiátrica para que pudiera disfrutar de la paz y tranquilidad que necesitaba. Esta es la señora que lleva meses viviendo con el cuadro loco de su marido. Sí. Y ahora pues... Que no está respirando. De hecho está fusionada con la... Ah, no, espera, que la sabana se dobla de forma muy rara. Parece ligeramente un muñeco. Antes que dicen, sí, llevémosle a la ala psiquiátrica donde la tranquilidad, con gente gritando como locos y manchas de sangre en el suelo. Señora Sanders, señora Sanders, si es usted un muñeco me lo tiene que decir. No, si es un muñeco no es eleal. Oh, ahí está Hardy. Aún duerme. Teniendo en cuenta su historia, la nefrectomía hubiese sido inevitable, pero Fuller logró salvarle el riñón. Ah, es alguien que conoce la doctora, no que conozcamos nosotros. Porque este nombre no nos suena, ¿verdad? ¿Lo me han mencionado antes? En alguna de las conversaciones raras. Pero, ¿te has quedado que ha dicho que básicamente le tendrían que haber quitado un riñón y que gracias a Fuller ya no? ¿Sabes por qué? Porque le han puesto un riñón de profundo. Sí. Ese riñón ahora es de pescario. ¡Eh, y una llave! La llave del cuarto de calderas. ¡Ah, de la puerta del cuarto de calderas! Está bien, porque esta señora... La llave del cuarto de calderas. Ahora solo tengo que cortar el agua y esperar a que Dominovan muerda el anzuelo. Evidentemente a la doctora se la sudan las enfermeras. Se la sudan fuertísimo, te quiero decir. ¡Yup! Intoxicación por inhalación de vapores orgánicos. ¿Qué es un vapor orgánico? Se tiró un cuesco y olía muy mal. ¡Ok! Otro insomne. Es un problema generalizado. Debo encontrar la causa. Y también debería encontrar por qué no hay un puto somnífero en toda la isla. Es como si alguien nos estuviera robando. Masivamente. Ah, sí. Lo que iba a comentar es que es una suerte que hemos encontrado la llave porque esta mujer obviamente no sabe abrir puertas con azúas. Porque no es algo que se sepa normalmente. Doctor Calder, al fin. He vuelto a llevar al paciente a la estrés psiquiátrica. Y perdona, ¿por qué? Hemos seguido el tratamiento que prescribió, pero nadie se... Eso ha perdido mucho peso. No hemos podido trasladarlo. El estrés le provoca hiperalergia. Señor, voy a tener que examinarlo. ¿Me entiende? Con una dosis de pentobarbital intramuscular y... Cosas. Y patatas en rama, ¿podréis realizar la espiraguetopa? Se ha mordido los labios con tanta fuerza que aún le sangra. Espuma blanca. Seguramente a causa de la excesiva salivación. Ok. Tengo que demostrar que fui a la escuela. Bueno, doctora, ¿qué hacemos con el paciente? He perdido. No sé qué hacemos con el paciente, pero ¿has visto qué cool soy? ¿Y cuánto he estudiado? ¿Quieres que te diga pentobarbital otra vez para que se te caigan las bragas? ¿Eh? ¿Eh? Pentobarbital. No. Es que a ver, me dirás. ¿Tratando heridas o este paciente lo ha maltratado? Me pongo un poquito maltratado, parece, sí. Esos animales del sótano lo han atado con demasiada fuerza y le han provocado lesiones. He intentado curarle las heridas, pero se abren constantemente. ¿Usted tiene el título de enfermería? ¿Perdone? Pues cuida de este hombre. No, claramente se la soplan las enfermeras. Pero perdona, que se ha subido la fuerza muchísimo. O sea, esta doctora tiene el máximo posible que se puede tener en fuerza. El tema de la violencia verbal lo lleva. Te ha sido súper innecesario. Pero qué bruta, coño. Es muy gracioso porque ve a un paciente y dice, ah, este paciente, esto es claramente antinatural. Viene una enfermera y le dice, oye, que cada vez que le cierro una herida se le vuelve a abrir. Y dice, pues es que eres inútil como enfermera. Es una localidad pequeña, tranquila. Dos días pasan sin más. Has tirado algo más, pero... Pero... Bueno, pues nada. ¿Qué esperabas de la roca en medio del mar? No pienso irme de aquí hasta que descubra qué oculta Fuller. Se queda a vivir en el hospital. Coño, qué miedo el póster del bebé. Un poco. Diphtheria is deadly. ¿Ese niño es la diphtheria? Hay que eliminarlo. No entiendo. Bueno, pero al ser menos me parece, no sé. ¿Dónde lleva mi pareja? Espero que estos lunáticos no la carguen de trabajo. Ah, es el marido de una enfermera. ¿Se puede asumir? No sé por qué lo hacen esperar tanto. Casi no hay pacientes. ¿Sois todos en mi pro señor? Oye, coño. ¿Qué hace? Levantarse. Joder, el... ¿Qué hace aquí? Esperando mi medicación, claro. ¿Por? ¿No sabe mentir? No ha venido a por el tratamiento, ¿verdad? ¿Cuánto se me nota? No, pero yo sé que se preocupa por mí. ¿Y qué majo? Confío en usted. Y me alegra verla. Y a mí, Ethan. Eso es todo. Bueno, puede que sí hay algo más. No estoy seguro. Cuénteme. Tengo pesadillas. Me tienen en vela toda la noche. Ya sé que parece una estupidez, pero son terribles. Pues en realidad no es el único. No. Nadie ha visto las cosas que veo yo. Es como si me estuviera volviendo loco. Tú y toda la puta isla. Toda la puta isla entera. Y veía dolencia, ¿no? Sí. Mucha gente tiene el mismo problema. Es como una epidemia. ¿Crees que puede estar relacionado con el trabajo de Fuller? Aún no lo sé, pero lo averiguaré. Todo el mundo en Dark Water padece pesadillas. ¿En serio? Nos hemos quedado sin medicación. No sabemos por qué. No lo entendemos. Entonces no hay excusa. Mejor la dejo trabajar. Cuídese, Ethan. Y usted, Marie. Y si ve a una señora con una barba frondosa y una bella chaqueta de cuero, y con una chepa hecha solo de medicación robada, avísame. Por favor. ¿No has visto todo esto? Lo siento, pero nadie puede llevarse nada hasta que no termine el inventario. Sí, pues sí. Por favor. Cuanto menos me interrumpan, antes terminaré. Iba a cerrar la puerta, señora, para que no nos bastaran, pero venga. Es que la distraes. Con mi sexualidad en palabras médicas. ¿Vuelve a decir fibromialgia? A ver si... En teoría, la llave del cuarto de caldera debería estar aquí colgada. ¿Pero ya la tenemos? Sí, está en el bolsillo, sí. El doctor Fuller siempre lleva encima su llave. Entonces, ¿para qué está esto aquí? Doctora Colden, la necesitan en el dormitorio... ¿Dormitorio? Dormitorio B. ¿Cuál es el problema? Parece ser que el señor Evans tiene problemas con su perfusión. ¿Uf? ¿No con la perfusión? He realizado un examen. Deborah está cuidando de él. Y la familia de la señora Harding quiere ver su historia al médico. No entiendo por qué se guardan con tanto celo los historiales en este sitio. Las normas son las normas. Hable con el doctor Fuller. Es él quien manda. ¿Pero es quien manda o no es quien manda? Pero siguen esperando y no creo que se vayan hasta que consigan lo que quieren. ¿Entendido algo más? La verdad es que sí. Me han subido a nombre del sótano. Ya lo hemos hecho todo esto. Lo he visto así. Es siempre lo mismo. Nos ordenan sin explicaciones, llenos de lesiones que se han infligido solo. Esculpamos las heridas y se marchan. ¿Qué clase de gerentía? Siempre tengo la sensación de estar devolviéndolos al infierno. Su estado mental no es responsabilidad nuestra. No puede salvar a todo el mundo, doctora. Eso es tan fantasma. Está atravesando el mueble. Vamos a ver. El tema es... ¿Qué clase de jerarquía tienen en este hospital? ¿La doctora es la jefa o no es la jefa? No. Caputa vez que dice algo le dicen... No, te ocupas de tus pacientes. Caputa vez que va a ocuparse de sus pacientes. Y dice... No, el doctor Fuller es el que sabe. Caputa vez que le dice a una enfermera... Haz algo. La enfermera le dice... Y se va. El doctor Fuller está por encima de todo. Ya, pero entonces, ¿por qué la manda a ocuparse de sus pacientes? Y cuando va a ocuparse de sus pacientes le dicen... No, el doctor Fuller es el que sabe. Pues entonces que la señora coja, se siente, ponga una pierna a cruzar por encima de la otra, una manita encima de la otra y diga... A cagar. Y ya está, porque es lo único que le están dejando hacer. Mirad si encuentras una silla y te puedes sentar y decir que se vayan a cagar. Vaya, el archivo de Edward Pierce no está... De Anacleta no está completo. ¿Qué le habrá hecho Fuller? ¿Qué le habrá hecho Fuller? ¿Qué le habrá hecho fuller en la cabeza? Pues no lo sé. Hombre, decía que el policía había muerto atravesado por un señor con brazos tentáculo, así que igual. No. ¿Qué le habrá hecho fuller en la cabeza? ¿Qué le habrá hecho fuller en la cabeza? Algo aquí... Estaba mirando a ver si encontrábamos el historial médico ese que nos han pedido. Doctora Colden. Doctora Colden? Pues nada. ¿Por qué te acuerdas de quién eres? Pues es de calidad. Ah. parece bien mantenido esto esto es lo que hay que vale, no parece que haya nada más que esto ay pobre no puedo girarla con las manos, necesito una herramienta ah, que va a ser que al final no se había subido tanto a la fuerza tenemos que usar la herramienta fuera del boiler room entiendo estaría bien que hay un montón aquí estuviera, ¿no? sí bueno, pues nada ¿dónde encontramos ahora una herramienta como para mover una manivela? ¿qué clase de herramienta usas para mover una manivela? yo supongo una palanca para ponerla y girar o algún tipo de tubo de metal igual el almacén de dónde estaban haciendo inventario y ahora que sabemos que necesitamos un objeto de alimentario estará hecho no sé yo qué decirte porque estaban inventariando, creo, medicina no van a estar inventariando barras de metal ah, pues me callo me he callado una llave inglesa igual, esta era verde, de pista verde así que igual había una llave inglesa en otro sitio pero ya tenemos esta así que no me preocuparé por no creo que sea necesario cerrar la puerta, pero es ahora lo rompe todo ¿te acuerdas? me siento culpable por Elizabeth pero no siento una distracción ah, mira, se acorda de que Elizabeth existe sí, sí, sí supongo que vendrá en algún momento la enfermera avisar a esta está allí en ese lado para allá sí, pero nosotros queremos entrar ahí sí, pero vete y habla con la enfermera no vendrá sola, ¿en serio? pues pone volver con Elisa ah, no lo había visto doctora Colden ¿no habrá un problema con el agua? estaba a punto de comentárselo parece que se ha cortado otra vez hostia, que teja un maguarro no lo soporto más, Marie tengo la sensación de que voy a estallar no es culpa suya que la fontanaría de este lugar sea un desastre pero yo soy quien lo paga porque tengo que vermelas con esa vieja brunja insoportable valor, Elizabeth soy una hija vamos allá y por esta vez procuran hablar de más ¿what? la doctora la doctora está hecha de amor y unicornios y sonrisas es un tanto temperamental si lo he entendido bien ah, es sistema de agua pero es esto ya pero que es una crack o sea, te quiero decir coge y la mete en follones le dice ay, no es culpa tuya pero procuran abrir mucho la boquita ¿eh, nena? venga, beso señora Donoma estoy ocupada Elizabeth, ¿no? no tienes que por fin los archivos desaparecidos deben de estar aquí el síndrome de Stendhal claro aquí es donde Fuller dio con el diagnóstico de Francis Sanders claro un estudio sobre el síndrome de Stendhal una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte ah, ¿te suena de algo? el síndrome de Stendhal es conocidísimo pero no es para esto si no lo conozco de nada pues básicamente es ¿sabes lo que le... lo de que la gente que viaja por primera vez a París y se decepciona fuertísimo porque París no es ni todo lo guay de que ellos pensaban que era y todos entran en depresión y tienen que ayudarlos? no, pero vale vale pues es exactamente lo puto contrario es decir, pasas por delante una obra de arte y dices madre mía, que es lo más bonito es lo mejor me muero de lo bonito que es me va a dar un shock aquí mismo y te chocas vale, vale, vale hombre, el astil, ¿ah? ¿el astil, ah? algo pasa con los mástiles ¿será algún tipo de rompecabezas? hombre, a ver a ver no quiero yo decirle a nadie cómo tiene que poner los mástiles de su barco pero normalmente las velas van paralelas unas a otras por aquello de ¿sabes? por aquello de ah vale he desbloqueado algo las historias de los pacientes lo sabía espera, espera esto quiere decir que caputa vez que el doctor Fuller quería venir y consultar si una persona había tenido antes resfriados tenía que empezar ahí doctor, que está entrando en shock un momento, un momento lo más que ha sido por casualidad porque yo estaba girando el centro y digo no estoy haciendo nada voy a probar el clic ah, mira, ya está súper seguro este cilindro estaba escondido en el despacho de Fuller en él registró sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis a las que sometió a Sarah Hawkins Edison Gold Molder Record ¿cómo? o sea, pone arriba pone from Sarah con amor es que quiere decir has encontrado un cilindro pero ¿cómo sabes lo que vale? ¿por qué te lleva solo este? porque Anacleta tienes un momentito de... no es Anacleta claro, es la doctora pero es Anacleta que está dentro de la doctora o algo no parece que sea Anacleta que en controla parece que simplemente estamos mirando a través de su voz me daría a Virilla en salir por si vuelve la señora será mejor que vaya por otro cambio ¿y qué no? tenemos aquí igual llamamos la atención vale, bien pues vamos a escucharlo sí, sí ¿qué? conclusiones conclusiones de la sesión número 17 paciente Sarah Hawkins Sarah Hawkins la paciente la paciente parece haber aceptado al fin el carácter ilusorio de eso que llama el mito vuelve a decir que estas ilusiones en concreto son el precio que debe pagar por sus excepcionales dones vamos a ver ¿qué es esto? ¿por qué se está medicando a Ethan? ¿Ethan es Fula? creo que sí porque todo el mundo en esta isla hace droga me he ido rápido porque creía que igual si se terminaba la conversación nos salíamos de la escena o algo pero parece que no está bien que la señora también tenga el poder de viajar en el tiempo mentalmente es Anacleta está bien que Anacleta mantenga su poder a pesar de otras personas sigue habiendo algo verde ¿por qué el Dr. Fuller redacta informes psicológicos sobre Sarah Hawkins? ¿por qué es su médico? ah vale al principio asumí que la clave era la sangre ¿Bloodborn? pero no encontró nada que explique las dotes de la señora Hawkins a ver esto parece que era avanzar la ajá este dedo era de una mujer ¿qué hace aquí? ¿no sabes qué hago a la mujer? no sé por el tan no lo sé o sea supongo que analizándose podría pero simplemente visualmente no lo sé esas pobres almas del sótano no son los únicos pacientes de Fuller me asumo que no luego vino James furioso diciendo que Charles le ocultaba cosas hombre mira supongo que intentará entrar en el sótano cualquier día de estos estoy preparado para ello señor hable más rápido cerebro Hawkins Fitzroy y Fuller ¿qué conexión hay entre ellos? por suerte tú hagas sensatez de poner el depósito en el sótano depósito de cosa de ballena cuando pase todo el revuelo por el incidente de Hawkins me encargaré de sus pertenencias ¡ah! estoy atravesando la camilla entre tanto deben seguir escondidas a plena vista las pertenencias ¿plena vista de dónde? ¿no hay nada más? ¿seguro? no, no, una a una sí estarán aquí las pertenencias oye ¿cuánta peña iba en el barco del Stila? mucha ¿no? sí, eso era un barco de pescadores ¿no irían tres personas llamadas Charles Hawkins Fitzroy y Fuller ¿no? lo vemos en su momento uno se llamaba Hamilton Hamilton ¿no? efectivamente vale eso es Sarah Hawkins es la ¿la conexión con qué? ay Dios la conexión entre ellos tres acaba de hacer la conexión acaba de decidir Hawkins era Charles no Sarah porque quiere decir decirlo por el apellido de nada acaba de decidir que la conexión entre el marido de la muerta el psiquiatra de la muerta y el único pavo que podría traer y llevar los cuadros de la muerta de aquí a la ciudad y de la ciudad para aquí están conectados ¿esta es Sarah? pues igual igual le corto un dedito no está quemada no, igual ¿cómo se sale? te faltará una pista no, no si me ha dejado de salirme lo de los botones tengo que volver al sótano tengo que volver al sótano ¿cómo se va al sótano? pues ahora no es escalera por abajo ¿no? digo yo Bad Room Man ¿se ve esto? pues igual ah esto estaba cerrado la última vez que pasamos por aquí o sea al ala de psiquiatría se llega por aquí y al asal de torturas también nadie sospecha nada nadie oye pero ¿por qué estamos bajando tanto que había en esto? ¿decías? ¿qué has preguntado? me puedo agachar y resbalarte en la sangre y resbalarte en la sangre también puedes en el limo pero esto lo podrían poner lo podrían poner en las fotos de la web si queda finísimo en plan de ala psiquiátrica traiga a sus pacientes para que estén bien atendidos aquí fue donde nos desmayamos guapa esto no puede acabar bien ah esa sí es la Mari que conozco la Mari sabía que ponía a contar con su curiosidad científica ya es hora de que le muestre lo que está deseando descubrir wow ese era el leviatán por cierto el símbolo no el ojillo si va a dispararme al menos tenga la decencia de mirarme a los ojos dese la vuelta poco a poco que estás marcando señor estudios ya lo marcamos hable ratero os juro que dispararé es el señor de leguito poco ha sido Charles Hawkins no he hecho nada malo no es ningún asesino le ha lamentado el resto no podemos así que ha sido Charles Hawkins tómese un minuto y mire a su alrededor todo señala a Charles Hawkins si eres está muerto no vino en busca de un objeto en particular ah bien me ha caído ¿por qué guarda un libro en la caja fuerte? ¿es porque está hecho de piel humana? responda a la pregunta necio ahora no podrá escapar de su voluntad ¿qué le ha mostrado? también te digo que esto es tan fácil como poner un post-it en la cubierta del libro encuadernado en piel humana para decir no abrir peligro también me ha encantado lo del mira a su alrededor todo indica Charles Hawkins si eres una detective con poderes de ver a través del tiempo porque había cero indicaciones que dijeran Charles Hawkins no está su DNI perdóname para empezar no creo que la policía requiera el DNI del ladrón en la escena del crimen para conseguir tampoco hay huellas dactilares ¿tú has visto las huellas dactilares? para seguir ¿acaso tú no eres una detectiva mágica con poder de ver en el tiempo? o sea ¿qué clase de...? por favor continúa Mary Colden no estaba ahí Mary Condo entró en la consulta de Fuller buscaba el cuerpo de Sarah Hawkins ¿ha dicho Sarah Hawkins? empecemos de cero ¿le parece? ¿qué vida decidió mostrarle en Necronomicon? la de la doctora Colden estaba en el Instituto Riverside está en peligro tengo que irme no no eso era tú espere nadie conoce el mundo del oculto mejor que yo puede que necesite mi ayuda eh... sí no venga a fuego total está bien está bien quizá tengas razón perfecto nos rendiremos en la mansión de los Hawkins ahí vamos a la clínica a márchese salve a la doctora no le has pedido ayuda para salvar a la doctora y lo que hace es decirte vale nos reunimos luego en la mansión de los Hawkins y no te ayuda a salvar a la doctora como sistema no me digas que no estaba me parece guay varias cosas una lo rápido que nos he creído dos ¿de dónde hemos sacado el coche? nos lo ha prestado ¿quién? él el librero hombre digo yo lo hemos robado volvemos a estar en el instituto a mí lo que me maravilla que te maravilla también y no lo sabes es que esta isla tiene carreteras la primera vez que desembarcamos no parecía que quedaba por una carretera no parecía que eran todo pichos es más ¿quién coño les vende la gasolina? ¿con qué pagan la gasolina? ¿meten también aceite de Leviathan en el motor del coche? ¿es eso? es posible ¿en qué se basa la economía de este sitio? lo vamos a dejar aquí antes de empezar el siguiente capítulo capítulo nuevo otra vez el instituto Reverson madre mía esperamos que os haya gustado y hasta la próxima like and subscribe y hasta la próxima y hasta la próxima chao